Muy buenas a todos, estamos en Medieval Dynasty Bien, vamos a variar un poco el tercio Hemos hecho dobles a tope, imaginaos porque es lo único que tenía tiempo de grabar Y he sacado un huequillo para probar este nuevo juego Medieval Dynasty Y en el cual es una especie de simulador con toque survival En el cual se va a filtrar todo esto en la edad media Y lo que vamos a hacer es básicamente Bueno, ahora no os contaré la historia, pero os la resumo básicamente Es que de pequeños atacan nuestra aldea La destruyen por completo, nos quedamos huérfanos, vagamos por el mundo Hasta que recordamos una leyenda que nos contaba nuestra madre En la cual, pues bueno, básicamente nuestro dios hacía rico en las tierras lejanas Así que volando un poco y buscando a ese tío Pues lo que vamos a hacer es aparecer en donde está nuestro tío O al menos la zona donde se conoce que está Y a partir de ahí comenzará nuestra historia Donde ya os digo que esto va a tratar un poco de hacerse ricos Con toques de supervivencia a la vez que ampliamos un montón de cosas Y tenemos nuestro ocupio poblado Pero vayamos adentro del juego y que no lo expliquen ellos No sé qué te ha ido esto Esto es modo medieval, ¿eh? A usted, pues, producción de topo Y no con los topo I used to have a simple life Whatever needed doing round the farm I'd do it Being the eldest son It's tough But at least we had a living And our plates And our plates were never empty Then The war came I lost everything overnight The last thing I remember Is father pushing me away Yelling for me to run To live At first I didn't know what to do Then Then I remembered The story my mother once told me A story about my uncle Jordan He made a modest fortune up north In a peaceful valley Far away from the war For weeks I held on to that thought Until the valley from my mother's stories I could see it This is where I can start a new life Y esa es nuestra historia, amigos Vamos a ser el William Wallace A estas tierras Bien, pues, el hecho es que Uff, un psicotipo de mía Que increíble Bueno, pues, aquí empieza nuestra historia Llegando a este poblado De nuestro tío Lordan En el cual, pues, se hizo rico Ya sabéis, por lo que nos han explicado Pues, edad media En las guerras eran super crueles Se arrasaron toda nuestra ciudad O nuestro poblado donde vivíamos Y, bueno, pues, hemos ido en busca De este tío Lordan Igual, pues Vale Bien, se ve esto, ¿no? A tope Empezamos Nueva visión Vale, pues, voy a poner un poco El menú y demás Porque el juego está traducido en español Pero no al 100%, ¿vale? Hay alguna cosilla Como veis Estos pequeños menús y demás Pues, que, bueno Que van saliendo Y luego todo esto lo explicaremos Rápidamente, ¿vale? Para no meternos en mucha historia Abajo a la izquierda Barra verde, estamina El gorro se va a acabar Barra roja, vida En la naranja Tenemos la comida Y la azul el agua Eh, bien Por el lado derecho Yo estoy tapando Simplemente El objeto que llevamos en mano Y no sé si llegaré a tapar Lo que pone puñitozo y antorcha Se debe tener un solo monitor Es lo que tiene Y se ve bastante bonito, ¿eh? Un foco Vamos a llegar al poblado El agua se puede beber Directamente del río En este aspecto no hay problema Y si nos vamos al inventario Pues, bueno Tenemos Como los tintes de RPG Y cosas así que tiene Porque como también tenemos Rollo gestión Ya que vamos a conseguir hacer O eso vamos a intentar Construir una propia aldea Que sea mejor que todas las demás Verás tú Cuando empecemos con las guerras Esto va a ser un solo Y bueno, pues tenemos aquí Pues un amplio menú En el cual no nos voy a aburrir Ahora mucho Simplemente, pues Eh, la moneda es el oro Aquí tenemos el skills Que vamos a poder ir subiendo La forma de subir las habilidades No las skills Es básicamente, por ejemplo Eh, como subo la de talán Talán, ¿vale? O sea, contramasa Pues una cosa Mayor va a ser tu puntuación Y mayor va a ser nuestro rango Sabiduría Y cosas así, ¿no? Y durabilidad de las herramientas Y demás Eh, tenemos Se divide en extracción, caza, agricultura, diplomacia, supervivencia y elaboración Conforme lo vayamos subiendo Pues lo iremos viendo El diario Que viene a ser los objetivos en cuestión Nuestro mapa Que os presento Nuestra ciudad Vale, básicamente Nosotros estamos aquí abajo Vamos a ir hasta Gustovia Y bueno, a partir de ahí Pues vamos a poder aceptarnos donde queramos Ya veremos dónde Y ahí gestionaremos Luego tenemos la administración En la cual cuando tengamos el poblado Administraremos Y la tecnología Que, pues bueno Para ir construyendo Mejorando cosas Y demás ¡Uff! Vale, ¿cómo se pillan los objetos? Esto lo que falta a todos por ejemplo es Pues como aquí una ramita Con un poquito de garrita Y así cosas del suelo Y demás Hay piedras ¿A ver cuando hay una piedra cerca? No Pero pues hay que buscar piedecillas Cosas así Algunos objetos se pueden dar más fácil Y otros más difíciles Pero que veremos que A modo que vayamos avanzando La cosa irá siendo más fácil De reconectar Y demás Tengo el campito, ¿eh? Va a poner algo de trigo Y... En fin Sigamos hacia adelante Bien De momento vamos a ir a buscar Al castellano, ¿no? Que es como el contacto que tenemos aquí En plan De el señor castellano Pues es lo que vamos a hablar Y me dedicamos al señor castellano Con eso es jadeo Es que me he cansado Arriba Veis un árbol Cada estación se divide Aquí me llevo los troncos ¿Robamos troncos? ¿Así ya vas a empezar? Uy, este juego lo vamos a liar muchísimo No me caso Vamos a liar muchísimo Bueno, pues lo que iba diciendo El árbol de arriba simula Lo que viene a ser Las épocas del año, ¿vale? Son cuatro épocas del año Y cada época del año Tiene tres días Los días se dividen En los fragmentos Que hay justo encima del árbol, ¿vale? El primero sería El primero sería el primer día Segundo y el tercer día No, eso me falta Me falta mucha más historia Bueno, ¿dónde se me está yendo El hombre este? Quedé perdido ¿Dónde estás? Bien, pues vamos a hablar Con él Me imagino que vamos a preguntarle Sobre nuestro tío Ahí estamos Bien El juego tiene trozos De leer y demás Pero tampoco quiero aburriros mucho Ni quiero aburrirme yo Leyendo un montón de cosas Así que os lo voy a resumir Porque esto ya lo he hecho Practicando un poco y demás Y es básicamente Que nos dice Que nuestro tío Lordan Murió Murió Y entonces Bueno, pues el tema De que haya muerto y demás Pues no ha dejado herencia No podemos reclamarlo De ningún modo Pero a su vez Es un buen hombre Y nos dice Que como somos parientes de él Aunque no podamos demostrarlo Pues nos va a permitir Asentarnos Tener una casa Poder cultivar Cerca de aquí No en su propio pueblo Pero cerca de aquí Y a su vez así Pues bueno Nos pedirán dinero por él Y demás Y podemos empezar A gestionar Nuestro nuevo poblado ¿Vale? Para que no os comáis aquí Todo el tema De la vida de Lordan Lordan fue asesinado Pues yendo con su caravana Hacia un poblado distinto En el cual Pues bueno Fue asaltado por bandidos Y según nos cuenta Pues le asesinaron Y ya está Información Véis que cada personaje Tiene La edad que tiene ¿Por qué tiene edad? Porque podemos morir Y a su vez reencarnarnos El seguir el juego Con la vida De nuestro hijo Así que vamos a tener hijos Lo que viene a ser Es que esto es una locura De joven Tiene mucho potencial Está en el viajes Pero tiene muchísimo potencial Y tiene muchísimo contenido Bien Voy a hablar con él Y continuamos Vale Acabo de hablar Acabo de terminar De hablar con él Y bueno Tenemos aquí Un poco de información Y ojo Porque es muy importante Al tercer fragmento De la derecha De todo Este de aquí Que nos pone Inspector Mode De modo de inspeccionar Que nos va a ayudar Mucho para poder Encontrar Pues muchas cosillas Ahora mismo Si yo pongo El modo de inspeccionar No se nos pone nada Vale Esto nos gana estamina Es como que Lo ves todo Con más detalle Y esto nos va a servir Mucho Cuando subamos de nivel El modo supervivencia Pues nos va a servir Mucho Para el rollo De encontrar material Va a ser bastante fácil Bien Pues básicamente Nos ha dicho eso Puedes quedarte A tus cosillas Y esas cosas Y fonte una casa Donde tú quieras Entonces nuestros objetivos Es construir nuestra primera casa Y tener Bueno pues una serie De recursos Que la vamos a coger Ahora mismo Menú de construcción Dándole la Q Tenemos para construir Materiales Hay Materiales Construcciones de Casas Recursos Emocionamiento Agricultura La supervivencia La aborreción Por ejemplo De casas Si está la bolsita en rojo Simplemente es que Puedes construirla Pero que no tienes Los ingredientes adecuados Y si está en azul Es porque está bloqueado Bien más cosillas Por ejemplo El modo supervivencia Pues todo bloqueado Y demás Y bueno Vamos a poder elaborar Muchísimas cosas Así que a ver Vamos a ir consiguiendo Cosas que necesitamos Como por ejemplo Pues lo que nos va pidiendo La misión No nos entretenemos Aquí mucho más A ver Vamos a pillar Un par de palos Necesitamos piedras La habrá Un par de palos Bien Tenemos economía De hecho Los palos Se venden a uno Esto es una piedra grande Pero Tiene que haber piedras pequeñas A ver Centrémonos un poco En la vida Tengo varias misiones Y antes de irme Quiero hacer Una aquí Vale Pues aquí Justo para el lado contrario Vale Y mientras buscamos Alguna piedra Que cuando montemos Una piedra Suele haber variedad Alrededor Me paro de antes Me paro de antes Y bueno Como veis Se puede robar Se puede interactuar Se puede Enviar Podemos tener Familia Podemos tener Un montón de cosas Pues El tema Está bastante bien Tenemos una Misión ahí arriba Así que voy a ir por allá Esto es una piedra Si yo le diría Al modo de inspeccionar Ahora mismo No me inspecciono ¿No? Ok No me resalta nada Esto solo Tiene mucha piedra Alguna tiene que haber Así en forma de piedra ¿No? ¿Eh? ¿Una piedra? No ¿De piedras? A veces puede ser complicado Encontrar materiales Ya os lo digo Luego cuando lo veáis En el suelo diréis Ah bueno No se ve tan mal Y lo está que muestra Es la primera ¿Eh? Bien Una piedra Ahí la tenemos Pues si hay una Seguro que hay un par cerca O no No hay piedras cerca Madre mía Mi vida por una piedra Bueno Necesito Dos piedras Para hacerme un hacha Supongo Vale 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 A ver si yo como elabora Y como hace de todo Bueno Vamos a Que me despisto aquí Vale Sí que claro Ellos se mueven también Para acá Y por allí Y si me camino Hago así De una piedra Pues la tengo Vale Te tengo las dos piedras Mira ves Así Con modo inspector Te pone quien tiene la misión Vale ¿Qué pasa crack? Bueno Mi nombre es Razimir Eh Bien Alwin aquí Le tenemos Un señor de 19 años Recién Recién estrenado En el campo Y básicamente Lo que nos va a decir Después de una charla Insignificante Es que necesita Un palo Vale Si queréis en algún momento Leer lo que pone Pues le dais pausa Y ya está Ya le hemos dado el palo Aquí estamos Un tal Ok Sé como que algunas cosas Estamos aprendiendo Otros dos días ¿Verdad? Nunca se sabe Cuando será útil En su vida Claro Venga Muy bien Perfecto Fin el diálogo Misión fallida Bueno a ver A veces pone misión fallida ¿Vale? Pero en realidad es que La misión consta de varias partes Y tú simplemente has Hecho una parte Vamos al tema De diario ¿Vale? La historia de Alwin ¿Ves? Dice objetivo Para brindarle un palo Y luego te pone Espera el siguiente día O sea no te ponen No es misión fallida La traducción está hecha de Google Literalmente Entonces algunas cosas Se han traducido así De un poco de aquella manera ¿Vale? Pero no es fallida Simplemente te pone Espera al día siguiente Y por aquí tenemos Pues lo nuestro Vamos a construirnos Ahora que tenemos Las dos piedras El hacha de hierro Se necesita Vamos a ponerlo Al lado Aquí un poquito oscurito Para que veáis Como funciona esto ¿Vale? Te pone que necesita Palo 10 Y piedra 2 Tenemos 3 y 2 Con lo cual Perfecto Ahí gestionamos Podemos tener granjas Animales De todo O sea es una locura ¿Vale? Es una auténtica locura Vale voy a pillar Quitamos árboles El modo inventario ¿Vale? Aquí lo tenemos Modo inventario Yo lo estoy tapando un poco Pero bueno Básicamente es Todo lo que tenemos Bueno Nosotros lo llamamos Racibir Tenemos el arte 18 Esto es lo que podemos Llevar equipados encima Y justo debajo Tenemos todas las ranuras rápidas Si nosotros nos vamos aquí A materiales Pues bueno Nos ha dado el martillo Este martillo Nos lo ha dado Con el primero que hemos hablado Le vamos a darle A equipar Y tenemos que elegir Por ejemplo Es el número 3 Y la torcha Creo que no hace falta Equiparla Pero bueno Vamos a ponerle 4 No hace falta equiparla Se equipa en el momento De acuerdo Y listo Así que vamos a cortar Nuestro primer árbol Necesitamos cortar 5 ¿Veis que tiene un tanto por ciento? ¿Te imaginas que me cargo A la casa? Si no Una vez que lo tiras Tienes que dan un par de golpes Venga Aistrus Aistrus Y nos llevamos los tranquilos Tenemos un sistema De inventario Con respecto a peso Vale Va a ir todo el funcionamiento Del peso Que por cierto Nuestro peso es de ¿Dónde estamos? 35 kilos ¿Vale? Y ya llevamos 21 Voy a cortar este árbol Y no quiero cortar tampoco Mucho más Árbol va Ahí lo tenemos Dale Va a desaparecer el árbol Bueno a veces es un poco El movimiento del árbol Esto Un toquecillo ligero Las animaciones Están un poquito De aquella manera Pero es que ya os digo Es que es un terliaces Y para ser un terliaces Tiene bastante Vale Me ha puesto más palos Luego nos llenamos de De lo que viene a ser De De peso Pero Si bien Y ahora si que quiero Vale Voy rápido a hacer Lo que viene a ser La primera casa Vale Bien Hablando con nodillos Nos ha dicho Que por aquí tenemos Junkos Junkos o algo así ¿Eh? Aquí Está aquí Entre la maleza Bueno esto es agua ¿No? ¿Se pone agua? Junkos Bueno aquí está un poco Entre maleza y tal Pero veis que hemos olvidado Es imponente Yo me voy por aquí A ver Sé que hay Junkos Aquí Vale Por aquí hay muchos junkos Vamos a necesitar Para hacer la primera casa Creo que alrededor de unos 30 Puede ser Algo así Así que vamos a coger unos cuantos Y nos vamos Nos tenemos que alejar De este poblado Para poder hacer la primera casa Podemos comprar animales Podemos comprar Comidas Semillas En este mismo pueblo ¿Vale? En las pequeñas tiendas que hay Y a su vez Podemos vender cosas El típico trade ¿No? Así que vamos a trincar Un montón de historias Y luego tendremos Nos pedirán que vayamos a cazar Y a partir de ahí No he avanzado más No quise tampoco ir a cazar Para que se vea Y tenemos que poner trampas Podemos invitar a gente Que se venga a nuestro poblado Pero para eso Tendremos que tener Un poblado pues Más o menos decentillo Para que se puedan quedar Si no pueden venir Simplemente Y se pueden ir Robaremos familia Tendremos hijos Y haremos un montón de cosas Para que no hagas Porque si no tengo hijos Nos vengo a la palma Y sacamos ojo Hay que tener detención Y crearemos un gran imperio Mira Hemos subido un nivel De supervivencia Nos vamos a habilidades Y hay una que es la que nos ponía La de investigar Que sería esta Sentido superviviente Pero necesitamos ser de nivel 2 Así que hay que desbloquear Primero el nivel 1 Así que dice Detención de hongos Plantas, hierbas y tal Le vamos a aumentar el nivel Que no podemos Con lo cual escoger una anterior Dice más 1 De habilidades De supervivencia Segundo C Mejor tolerancia A la temperatura Y 15% Mejor estancia A la ameneramiento Vamos a poner El conocimiento De supervivencia Para así poder Para ya está Aumentado Ok Ahí lo tenemos Esto aún no sé lo que es Pero bueno Ya lo hemos descubriendo Y el siguiente Vamos a activar esto Para poder detectar Hongos y cosas así Y va a ser la de Chishol El poder coger un montón De hongos Setas Y haciendo ahí un click Que sí Que se verá todo resaltado Eso que sé Es espectacular Para el tema de vender Y cocinar Y historia de esas Muy bien Y luego ya iremos Mejorando vosotros temas Como yo que sé Pues caza Y cosas así Antes de que llegue el invierno No sé si gastaremos Una especie de otoño O primavera Pero antes de que llegue el invierno Habrá que hacerse abrigo Y tener la casa hecha Porque si no puede ser Un problema de De supervivencia Algarve un cozo O sea Enorme Y dicho todo esto La forma Por ejemplo Puedes dormir Puedes dormir en En zonas de agua O sea En zonas de agua Tú puedes dormir En zonas de fuego Y demás Pero solo se te recupera la vida Si duermes Digamos en tu cama Tengo mucho peso Voy a tirar Algún palo que otro El peso El peso de la paja Ojito eh Tengo 88 de paja Vamos a tirar un poco Vamos a tirar 88 Tengo que tirar 10 kilos Por lo menos Y 10 kilos Espera hay que tirar mucho Vamos a tirar los Los palos A ver 2 kilos 38 de 35 Y de paja Vamos a tirar también A otros 2 kilos Ahí estamos Ahí Y ahí me voy un poquito Más rápido Eh No mucho eh No mucho todavía Pero ahí vamos Vale Eh ¿Dónde nos hacemos la casa? Bueno pues la casa Yo creo que me lo voy a hacer En esta zona De por aquí Quiero que esté cerca del agua Y quiero que tenga terreno Y quiero que todo este terreno Me va a venir muy bien Es verdad que este es un poquito más verde Pero si miramos el mapa Si nos lo hacemos por ejemplo En esta zona de aquí O por aquí entero Estamos muy cerca de estos dos Luego tenemos más por aquí Porque es que luego abajo hay más Arriba hay más El mapa es bastante amplio O sea que podemos ir por esta Es No sé Voy a buscar una zona Donde poder plantarnos Bien amigo Ya he llegado a la zona Donde lo vamos a plantar Yo creo que esta va a ser Una buena zona Tenemos muy buenas vistas El agua al lado Para Para tranquilamente Cuando necesitemos beber Un poquito de agua Ahí estamos La bebemos tranquilamente Eso es No sé como de profundo ¿Dónde es esto? No vale Es bastante profundo Pero no te llegas a hundir No se puede bucear Ah sí O que sí se puede bucear Ah bueno Vas andando por el agua Es que ahora voy agachado Que bueno Te imaginas que me sea un cocodrilo Y me come El cocodrilo del pantano Impresionante Bueno Vamos a poner nuestra casa Yo creo ¿Y de dónde estamos exactamente? Sí Pues eso Aquí en medio Vamos a poner aquí en medio Vamos a gestionar bastante Con varios caminos a los laterales He visto que el pueblo estaba vallado En el anterior Con lo cual Imagino que podremos vallarlo igualmente Y el mío lo quiero con pistas al bar Así que impresionante Lo ponemos en el martillo Le damos a elaborar No Le vamos a dar a construir Una casa Y necesitamos seis locos de madera Tenemos ocho Uy va He hecho un doble clic Ahí En extremo Bueno venga Vale Me vale Ya está Bueno una vez que pones la casa Ahora hay que construir las partes de la misma Hemos puesto por así decirlo Los cimientos Y ahora tenemos que construir Bien Editar Bueno puedes editar las paredes Las ventanas Si yo quiero editarle la pared Y ya le puedo poner Pared de madera Pared de muro de piedra O muro de acacia De madera normal De acacia Claro le necesito troncos de madera Valos Este necesito troncos de madera Y este necesito troncos de madera Y piedras Muchas piedras Para hacerlo Pero luego No solo esto Sino que podemos aumentarlo ¿Sabéis? O sea que no hay problema De momento vamos a poner la casa sencilla Ahí vamos poniendo los materiales Y nos requieren valos y troncos No tengo ya de nada Así que me voy a dedicar A cortar los árboles Que necesito A coger los palos Que A ver Vamos que voy a coger los materiales Y ahora seguimos construyendo la casa Bien amigos Pues ya vamos con la casa Bastante bien apañadita Voy a colocar lo último Que he venido con muchos troncos He estado colocando bastante Ya de los laterales Así que vamos a terminar Con esta parte Si me pongo así ¿Me puedo meter dentro? Si no? Perfecto Vale pues colocamos esta Colocamos este Estos son los últimos troncos Que me quedan Arriba he estado poniendo El tronco ese Que hemos estado cogiendo Eso es Tronco Me falta un tronco Y un palo ¿Qué falta? ¿Un tronco solo? Un tronco de madera Uno Perfecto Vale pues con este tronquito Y llegando a la noche Vamos a acabar ya Vamos a cortar este de aquí Por cierto aquí hay setas Que se pueden ir cogiendo Y en el inventario Si nos vamos a la esta de comida Son setas Te ponen el precio Por el que se venden Vale por ejemplo Tenemos unos rollos de avena Que nos vamos a comer Ahora mismo Uno Y aquí abajo a la izquierda No se si lo estaré tapando Del todo Pero bueno Sale la comida El agua La vida Y lo que si que os estaré tapando Es pues bueno Un poquito la temperatura Venenamiento Y otra cosa Que no se exactamente Muy bien que es Pero que cuando la descubra Os la contaré Tenemos 50 moneditas de oro Ya nos iremos a vender cosas Para conseguir economía Una buena seta Si no creo que se puede vender Vender más o menos Uff Uff Espera Antes de irnos Impresionante Bien Hemos conseguido Haber sentido de supervivencia Esto lo podemos Vale Dice detención de hongos Plumas y hierbas En el modo inspector Vale Lo hemos aprendido Y si yo ahora me pongo Efectivamente ¿Veis? Todo lo que detecto ahora Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno De momento Nos llevamos la seta Esto también Y no me enrollo más Porque necesitamos acabar con esto ¿He cogido el tronco ya o no? No sé si he cogido el tronco o no Tengo troncos Palo tal, tal No Me he enrodado Y no he talado esto La zona donde estoy Tiene bastantes troncos para talar Cosa que está muy bien Hay que darle Tres toques A estos Ahí Y listo Vale Pues ahora sí que sí Voy a poner el último trozo aquí Ahora Perfecto Ya lo tenemos Capítulo 2 Un superviviente Y aquí lo que nos ponen es poner trampas para conejos Lanza de madera Cuchillo de piedra Cazo a un animal salvaje Sobrevivir por una temporada Bueno, 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 bueno ¿Qué pone aquí? Ah, bueno de tal Oye, si yo quiero ampliar esto Botón derecho Construcción Reparar Potencial Y tenemos cobertura Y luego metemos degradar Y construir Vale Construcción Ok Tenemos nuestra cama para dormir Bueno, bueno, bueno Espera, espera, espera Cama de matrimonio Y una cama simple Pues acaso Ya nos viene con calderón Cocinar Uf Un montón de cosillas Nos viene aquí Grano de avena Grano Centeno Repollos Zanahorias Carne Bueno, ingredientes varios Para distintas recetas Y un cofre En el cual, bueno Pues ir pudiendo dejar Un montón de materiales Por ejemplo Puedo dejar A ver cómo sería Transferir Todo Aceptar A ver Transferir Todo Aceptar Vale Y así puedo seguir Un millón Y sin fin de cosas Ok Bueno, pues ya habéis visto Más o menos Cómo es el juego Cómo es el principio Que suele ser un poquito Lo más Cómo se diría Lo más tedioso O no El empezar El ir construyendo cosillas Si yo me voy a equipamiento Le doy a la antorcha Aquí le doy a equipar De hecho por aquí Ese antorcha Ahí estamos Que nos dé un poquito de luz Para acabar esto Ok Vale, pues Viendo nuestra Pequeña casa Nuestra primera casa Aquí a tope Con ella Uy, de mía, niño Bueno, nada más empezar Ya tenemos la casa Ya sabemos cuál es nuestra historia Ya sabemos qué es lo que tenemos Que hacer A partir de aquí Empezaremos con el tema De la caza Supongo que tenemos Que hacernos abrigo Tendremos que ampliar Esto un poquito Y tenemos que ir a hacer Más misiones Que nos pongan Así que espero que os haya dejado De dejarle un buen like Suscríbete si te ha gustado Porque vendremos con más En este simulador de vida Con toquitos Toquitos, yo también Con un toque de survival Y bueno Espero que Que sigamos disfrutando Todos juntos Adiós, chao, chao ¡Gracias por ver el video! Gracias.